Música Un día orando le diga mi Señor Tú era el traero y yo el maravoso Que contira mi vida a tu padecer Haz como tú quieras, haz tu nuevo ser Te dijo que buscar te voy a quebrar En un paso nuevo te voy a transformar En un proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza de jugar de tu pez Quiero confianza en la tempestad Y quiero planetas también a perdonar Música Música Tú era el traero y yo el maravoso Volve a mi vida a tu padecer Música 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 Y quiero que aprendas también a perdonar